Davidero, this is there with me Les voy a contar un poco sobre mi vida De donde nace este sueño de ser cantante, de ser artista Pero antes de empezar les voy a mostrar Entonces vamos a dar una vuelta Contigo yo lo quiero todo Sin ti yo ya no quiero nada Bueno, nazco en la ciudad de Medellín En el año de 1996 Soy el hijo menor de siete hermanos Mi padre siempre fue un hombre empresario Trabajó en el sector de la exportación de café muchos años Mi madre ama de casa Se dedicó toda la vida a criar a sus hijos La mejor profesión de una mamá Recuerdo que cuando era niño A mi padre y sus empleados lo veían con mucha admiración Por ser un hombre exitoso, con mucho carisma Pero también recuerdo Que se vino a pique la economía de mi hogar Cuando yo tenía más o menos unos cuatro o cinco años Aprendí el valor de ganarme el dinero Desde que estoy niño, desde los nueve años trabajo Empecé como cualquier emprendedor Vendiendo cositas Recuerdo que mi primer negocio Fue venta de faroles en diciembre Vendía los farolitos para el día de las velitas Y me acuerdo que lo único que hacía era tocar las puertas Sonreír y la gente compraba Y de acá desarrolló el amor hacia el comercio El amor hacia el trabajo Y así empieza mi vida como emprendedor Así nace este amor hacia el emprendimiento Hacia el trabajo Y así me la pasé desde niño Los que me conocen del colegio Y los que me conocen de toda la vida Saben que yo era el emprendedor del grado Era el que vendía dulces Desde el que vendía sandías, tocinetas, barquillos Y así me la paso desde que era niño Siempre con la visión de salir adelante Pues gracias a la quiebra económica de mi hogar A través de esta quiebra económica en mi casa Yo desarrollo pues como la habilidad de trabajar Y la habilidad de emprender Y hoy en día considero que Es lo que me hace una persona diferente Entonces gracias a esta dificultad Me empiezo a desarrollar como emprendedor Como empresario Como una persona trabajadora Y conozco el valor de ganarse el dinero Yo sé lo difícil que es salir todos los días A trabajar a ganarse el dinero Yo todavía vi a mi padre Esforzarse por sacar sus hijos adelante Así me la paso Hasta que monto con un amigo Una empresa de eventos Empezamos cuando teníamos 12 años Hacer las primeras fiestas Hacíamos fiestas de reggaetón En las unidades de Medellín En los salones sociales Donde el ingreso a la fiesta Había 5 mil pesos Incluía Miniteca Niñas obviamente no trago Porque éramos demasiado niños Pero así empezamos a trabajar Recuerdo que una fiesta Donde regamos por redes sociales Que había Miniteca 5 mil pesos Y llegaron más de 500 niños Tocó llamar a la policía Y calentaron la fiesta Luego pasamos a hacer chivas Los que me conocen de niño Sabe que me decían Jimmy Jimmy Neutrón Y las chivas de Jimmy Eran famosas Salían de acá De la ciudad de Medellín De San Fernando Plaza Y eso llegaban 200 300 personas De esas chivas Y muchas veces Nos tocaba alquilar Dos, tres chivas Porque no cabían las personas Todas estas cosas Las hacíamos Obviamente con el disfrute Pero con la intención De salir adelante Así me la pasé toda la vida Importábamos cosas de China Vendíamos sudaderas En las vacaciones Recogíamos libros usados Y los vendíamos Para una fundación Nos pagaban entre mil Y dos mil pesos por libro Recogíamos mil, dos mil libros Y con eso comprábamos Los aguinaldos Para la familia en diciembre Así me la pasé hasta Que tenía 17 años Cuando llega el momento De todo joven Que le dicen en la casa La famosa frase ¿Usted qué se va a dedicar? ¿Usted qué va a hacer con su vida? Pues yo respondí Que yo iba a estudiar Administración Porque pues como yo ya había Hecho negocios Eso era lo que yo quería estudiar Conozco la música Cuando tenía 8 años 7 años más o menos Mis padres iban a la iglesia Y yo cantaba pues En algunas de las misas Cuando tenía 8 años Entra el director del coro Del colegio Era un coro pues muy grande Más de 120 personas Entra el director del coro Y pregunta Que quién sabía cantar Pues como yo había cantado En una o dos misas A donde iban mis padres Pues yo levanté la mano Y yo dije Yo canto Hicieron una convocatoria Pase al coro del colegio Estar en el coro del colegio Era la moda Porque pues muchas veces Los jóvenes Y las personas Cuando somos inmaduras Nos movemos por moda Y yo era feliz en el coro Mis amigos Muchos también entraron al coro Pero obviamente Es algo que requiere Mucha disciplina Y mucha constancia Y pues rápidamente Mis amigos Los que pertenecían al coro Empiezan a salir Yo fui de los pocos Que quedamos Y rápidamente Me convierto En el solista Del coro del colegio Lo disfrutaba mucho A la gente Le gustaba mucho Como cantaba La interpretación Que yo daba Pero obviamente Todas las personas O todos Cuando somos niños Entramos Lo que se llama La adolescencia La preadolescencia Que es como una Entre los 11 A los 13 años Donde ya Muchas veces Nos molestan Por lo que hacemos Por lo que tenemos O por lo que decimos O por los sueños Que están dentro De nuestra mente O de nuestro corazón Y me empiezan a molestar Por pertenecer Al coro del colegio Yo me estaba preparando Para ganarme Una beca En otro país A través de la música Y renuncio Al sueño musical Por lo que se llama La sociedad El que dirán A la opinión De los demás Renuncio A la música Y se empieza Como a Vinagrar un sueño Se empieza Como a Morir ese sueño Dentro de mi Y me hacen La pregunta Que le hacen A todo joven Cuando está a punto De terminar el colegio Que a qué me iba A dedicar Si realmente A mí me preguntaban Qué era lo que yo Quería hacer Quería ser cantante Quería ser un artista Pero si me preguntaban A qué me iba a dedicar Pues iba a estudiar Administración Porque como les conté Pues yo había Aprendido a desarrollar negocios De igual forma El sueño de la música Para mí Dentro de mi mente Ya era algo imposible De cumplir Porque la situación económica De mi casa No era fácil Estábamos digamos Un poco mal En esa parte Entonces No tenía como Matricularme En la universidad Y se me presentó Una oportunidad Para trabajar Y para salir adelante Donde obviamente También había que Invertir un dinero No contaba Con el dinero De la inversión Para empezar a trabajar Y renuncio Pues como a A la única posesión Que yo tenía Cuando tenía 17 años Que era una moto Una VWIS Una Yamaha VWIS Que me la compré Pues ahorrando Más de 3 años Me tocó vender la moto Para empezar a invertir Y obviamente Yo ya sabía Que al igual Que cuando fui niño Uno lo molestan Siempre que trata De salir adelante Y uno siempre Lo van a molestar Porque debe ser Alguien diferente Y vendo la moto Arranco en esta inversión Obviamente Me empiezan a molestar En el colegio Que el emprendedor Que el negociante Que tan bobo Que cree que va a salir adelante Que va a ser rico Pero a mí no me importaba A mí no me importaba Porque Yo ya había vivido Una vez El haber renunciado A un sueño Y sabía Lo que me había costado En mi vida Porque realmente No me sentía feliz Con haber renunciado A la música Y yo dije A mí nadie Me vuelve a arrebatar Mis sueños Ni nadie Me vuelve a quitar Las ganas De salir adelante Y empecé En ese proyecto Obviamente Al inicio Muchas personas Se burlaban No entendían Lo que yo estaba haciendo Porque Siempre que tú tienes Un sueño diferente Al de la sociedad Lo más probable Es que te critiquen Que te den la espalda Pero Yo continué Yo continué Porque En la vida Las oportunidades Las debemos De aprovechar Si tú tienes La oportunidad De estudiar Tienes la oportunidad De viajar Tienes la oportunidad De hacer algo Que realmente Te hace feliz Aprovecha esa oportunidad Porque no sabes Si luego la vas a tener Yo continué Trabajando Durante muchos años Y Al inicio Pues no se me veía El resultado Y me molestaban Venga Don millonario Usted no es Que es un emprendedor Pues muchos comentarios Pero yo continué Y siempre continué Porque El éxito en la vida Se trata de eso De continuar De no parar De seguir De esforzarse Realmente Por lo que uno sueña Meses después Se empiezan A dar los resultados Y económicamente Me empiezo a estabilizar Lo que me permite Pues empezar A cumplir ciertos sueños Como tener Un vehículo Una moto Viajar a ciertos destinos Y Todo en la vida Es un proceso Yo llevo Como les conté Trabajando Desde que tengo Conciencia Desde que tengo Nueve Diez años Y me demoré Trabajando Casi Alrededor de Once años Para poder Tener La economía Para empezar A cumplir Mi sueño musical Cuando tú Te das cuenta Que Ya desarrollas Ciertas cosas Y cumples Ciertos sueños Pero sigue habiendo Un sinsentido En tu vida Tú sabes que Algo que te falta A mí lo que me faltaba Era la música Y siempre he amado La música Si haya renunciado A cantar Nunca dejé De pensar En este sueño Y tomé La decisión De lanzarme Sin importar Si se iban a burlar Si se iban a reír Si me iban a creer Si me iba a ir bien O me iba a ir mal Yo soy partidario O creo que uno Los sueños Los tiene que cumplir O los tiene que realizar Independientemente Del resultado El resultado llega Cuando uno hace Las cosas bien Pero lo primero Es lanzarse Lo primero Es atreverse A cumplir esos sueños Empiezo con mi carrera musical En diciembre Del año 2018 Y obviamente Cuando empecé También mucha gente Se burlaba De la forma de bailar De muchas cosas Porque pues No era algo Que yo practicara Constantemente Pero ya llevo Un año y medio Desarrollándome Como artista Esforzándome Todos los días Y luchando Todos los días Por cumplir este sueño Y puede que Uno sea un artista Exitoso No sea un artista Famoso Pero el mensaje Que le quiero dar A los jóvenes Es que Los sueños En la vida Si se cumplen Los sueños En la vida Si son posibles Siempre y cuando Uno no se deje Opacar por la opinión De los demás Y siempre y cuando Uno se determine A trabajar todos los días Por ese sueño Hoy en día Gracias al haberme Esforzado He cumplido sueños Que la verdad Ni siquiera soñé Y hoy el mensaje Que les quiero dejar Es que El éxito en la vida No se trata De las condiciones Económicas De tomar No se trata De las condiciones El dinero no compra La felicidad Pero la pobreza Tampoco Y la falta De dinero Tampoco la compra Entonces Yo nací En unas condiciones Económicas De pronto Difíciles Emocionales También Pero decidí Tener una vida Diferente Y así Me estoy Y me sigo Construyendo Como artista Todos los días Para llevar El mensaje Que oí En todas mis Canciones Que es Encendiendo corazones Espero que Con esta historia Me puedan conocer Un poco más Como artista Que puedan saber Un poco más Sobre David Heron Y que A los que les gusta Mi música Apoyen este Proyecto musical Y recuerden Que los sueños En la vida Si se cumplen Cuando escuché Tu nombre Yo me pregunté Si yo